¡Oye, oye, oye, oye! ¡Cuidado! ¿Y ese Nakama tan guapo y atractivo? ¡Pero bueno! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un rico y suculento ¡Elecciones de Nakamas! Ya sabéis, Nakamas, tenéis que ir a mi Instagram seguirme allí y cuando Tito Quinto sube una historia pidiendo, por favor, que me deis a elegir entre cositas de One Piece, vosotros hacéis la magia y yo la continúo porque ya sabéis que me gusta mucho contar con los Nakamas para los vídeos, para que no solamente sea este señor egocéntrico de aquí el que participa, sino que los Nakamas Sualis los cuales forman este bonito cada vez más grande, duradero y sobre todo fuerte y precioso barco, que es este canal de YouTube también tengáis esa gotita de participación Y por cierto, Nakamas, hablando de esto, la verdad que no lo tenía pensado decir pero como me he visto con la camiseta he dicho ¡Oye, es buena idea recordarlo! Queda nada, Nakamas nada para el Nakama Fest quedan tres semanas y solamente quedan dos semanas para poder comprar las entradas de este pedazo de evento, un evento que organiza Tito Quinto junto a Miss Nakamas de Radio Pirata, un evento que es un fin de semana entero por la zona de Girona en Cataluña, donde todo el fin de semana nos juntamos todos los Nakamas, dormimos ahí en literas, en habitaciones comemos, bebemos, disfrutamos piscina, actividades, premios, regalos One Piece, One Piece, One Piece Y si queréis venir aquí Nakamas, ya son las últimas dos semanas que quedan para comprar y en tres ¡Es el evento! ¡No queda ni un mes! Así que Nakamas, lo dicho, últimas llamadas ahí, ¿vale? Last call para los Nakamas que quieran subirse a bordo de esta aventura, ¡vamos! Así que Nakamas no nos enrollamos, no nos liamos y vamos a darle caña y amor a este ¡Elecciones de Nakamas! Y es que Ike Rodri, el cual pues se encontraba un poco revolucionario hoy y con ganas de cambiar el mundo, nos dice lo siguiente ¡No son opciones! Pero, ¿de qué raza querrías ser? Está revolucionario de nuestro Nakamas, no me da elegir entre dos, me da elegir entre muchas razas de One Piece. Pues bueno, yo más o menos tenía siempre una idea de las dos razas que más me gustaban de One Piece y tenía como dudas, ¿no? Que son los Yojin y los Gigantes, porque me parecen las razas además de las más fuertes las más especiales dentro de esta serie en especial los Yojin, ¿no? Con esa historia que tienen detrás pues con el tema del racismo de aislar desde debajo del mar y bueno, pues una historia, bueno desde luego la raza más discriminada y a su vez la más desarrollada dentro de One Piece Sin embargo, los Gigantes pues siempre me traían esas buenas vibras, ese rollito guay con Dory Broggy y demás, y bueno, desde Egghead, ¿no? Pues como hemos visto un poquito de Elba, muy poquito, pero un poquito hemos visto como han llegado Dory y Broggy con los piratas gigantes, ese rollo que manejan de reírse, de disfrutar, además son súper fuertes y tienen una pinta enorme, de que tienen un lore detrás con todo lo de Nika, que seguramente fue una raza que en su momento, en el siglo vacío, lo pasara terriblemente mal con un territorio que se llama Warland que es de donde dentro está Elba, o sea, Warland es como el país gigantesco, el cual es tierra de guerra y que seguramente estuvo sumergido en... pues o sea, fue seguramente la capital de la guerra del siglo vacío junto a Laftail con lo que, bueno, aparte de todo ese misterio que seguramente en Elba nos vayan a contar, la raza de los gigantes es un poco la que más me identifica a mí aparte de porque me he ido 1.90, pues porque realmente tienen un buen rollo, adoran al dios del sol y hay tantas cositas que generan un bienestar constante y que tienes como una sonrisa tonta cada vez que les ves hacer el gamba que me mola mucho, con lo que mi raza favorita y la que me gustaría ser es los gigantes. Albert González dice lo siguiente El pasado de Oden, el pasado de Kuma Bueno, para mí, a mi parecer los dos mejores pasados de todo One Piece Es que One Piece, después del time skip y sobre todo después de One no ha perdido magia y esencia los dos mejores flashbacks, ¡a chupar! Soy consciente de que a nivel dramático a nivel dureza y probablemente gracias a eso, si no al mejor uno de los mejores el flashback de Kuma es evidentemente espectacular, ¿no? O sea, como Kuma tiene una vida de desgracia constante en la que cuando parece que algo mejora de repente se va a peor y donde incluso la cosa más sencilla realmente le hace feliz a Kuma porque ha tenido una vida tal desgraciada que la mínima cosa positiva ya para él es un regalo de la vida Entonces, entre todo esto el drama que hay y cómo empatizamos con Kuma, con Bonnie y todo es un flashback increíble Ahora, yo soy bastante tonto No sé si es tonto la palabra pero soy muy básico soy muy de que me gusta el hype la emoción, los sentimientos positivos en mi mente siempre se sobreponen y me hacen sentir mucho más que los negativos O sea, no soy la típica persona que si está triste se pone una canción triste para llorar aún más y soltarlo todo Soy el que se pone una canción feliz para intentar alegrarse Entonces, a mí esos sentimientos positivos de hype, de fuerza, de emoción que me despertó el flashback de Oden con la aventura de Shirohige la aventura de Roger todo el flashback en general del Serrio que entra dentro del pasado de Oden la ejecución de este mismo todo eso para mí es incluso diría que de la racha favorita de capítulos mía de One Piece junto a esa guerra de Marineford momentitos de Impel Down en Nies Lobby pues para mí el flashback de Oden es lo mejor de Wano junto a toda la movida y al J.R. 5 con lo que me es imposible decir que me gusta más el flashback de Kuma por mucho que efectivamente es el segundo que más me gusta evidentemente porque es la polla pero me quedo sin dudas con el flashback de Oden Merino Station dice su siguiente lecciones de Nakamas que dice que Luffy tenga que enfrentarse a Shanks para ir a Laftail o que sea Kurohige pues a ver leer esta pregunta había pensado en que me quedaba con Kurohige porque es como un poco antinatural el hecho de ver a Shanks enfrentándose a Luffy como que son bastante amigos sin decirlo necesariamente hay una gran alianza entre ellos entonces pues que sea Shanks como el que dé las puertas a Laftail me da un poco de me choca pero luego pensándolo un poquito he dicho bueno realmente Shanks aunque no sea malo porque no es malo realmente que él tenga un poco como esa supervisión de que Luffy efectivamente lo vale para acceder a Laftail y como que tenga que darse como un duelo en plan de que Shanks diga oye pero que yo también quiero ir a por el One Piece aquí no somos enemigos pero somos rivales hay que competir y el que gane pues entrará ahí en la ballena dentro de la ballena en Laftail algo de ese rollo pues tampoco lo veo mal lo que pasa es que aún así aunque en mi mente pueda aceptar ese camino yo me quedo con más bien el camino de que cuando se dé la batalla entre Luffy y Kurohige el que gane es el que va a ser el rey de los piratas entonces para mí Laftail no creo que me gustara no lo sé habría que verlo pero no creo que me gustara que fuera un arco de guerra un arco de batalla de combate sino todo lo contrario un arco de calma de historia de vamos a ver todo el One Piece ahí nos reímos y descubrimos todo con calma y tranquilidad que las guerras las batallas y todo sean antes y después de Laftail con lo que me encaja bastante que sea Kurohige y Luffy quienes se tengan que enfrentar para quien gane pueda acceder a Laftail y de ahí pues el rey de los piratas con lo que me quedo con que Luffy tenga que enfrentarse a Kurohige a pesar de que lo de Shanks tampoco lo descartaría Nakama si te está gustando este videito ya sabes lo que tienes que hacer vete ahí debajo y dale al botón de la suscripción el botón de la felicidad del amor totalmente gratuito que no te cuesta nada y ayudas mucho a Tito Quinto en esta carrera los 200.000 Nakamasuelis así que por favor dale cañita Rizu dice lo siguiente final de One Piece de llorar de alegría o de tristeza y esta es una respuesta pues que soy consciente de que he dado más de una vez pero como no todo el mundo ve siempre los vídeos pues es una respuesta que me gusta dar y que todo el mundo se entere de mi opinión porque creo que es un poco por donde intenta ir el mensaje de One Piece o eso considero yo y es que One Piece aunque tenga grandes momentos de tristeza repescando por ejemplo lo que hemos dicho antes del flashback de Kuma o de la mayoría de flashbacks que no suelen ser alegres precisamente o incluso algunas muertes del presente como la muerte de Shirohige de Ace pues ahora mismo con Vegapunk obviamente una serie tan extensa tan larga donde hay enemigos donde hay batallas pues efectivamente va a haber momentos de tristeza momentos dramáticos pero el mensaje final de la obra no es la tristeza ni la superación ni nada del estilo como pueden ser otros shonen y animes pues como Naruto como Bleach o otros tantos el mensaje principal de One Piece entre los que se encuentra obviamente el compañerismo la libertad y otras tantas es la felicidad la alegría el reírse o sea el que inició todo se llama Joy Boy Chico Alegre la isla final se llama Love Tale cuentos de risa como una serie que gira tan en torno en sus cosas más importantes a la alegría a la felicidad a las risas como puede tener un final dramático triste imposible vamos a llorar por supuesto que vamos a llorar y por supuesto que también vamos a llorar de tristeza de tristeza porque la serie se acaba pero lloraremos mientras lloramos de felicidad y de tristeza y lo que nos va a provocar One Piece es felicidad sonrisas es pues la alegría pura que es lo que Luffy y Joy Boy nos quiere transmitir a nosotros y que va a conseguir no tengo la más mínima duda con lo que veo inconcebible que lloremos de tristeza más allá de porque se acabe One Piece Gaimon o Pandaman me cago en la verga claro en qué aspecto o sea en qué aspecto porque Gaimon es más importante para la trama aunque sea un poquito es más importante para la trama a no ser que de repente Pandaman sea yo que sé Morgan ahora como personaje en general concepto de personaje o sea obviamente ninguno de los dos participará en algo importante me imagino sino como concepto la verdad que Pandaman me gusta más de hecho me gusta hasta el punto de que muy poca gente lo sabe y lo voy a revelar aquí entre pocos sitios Pandaman aparece en mi última camiseta de One Piece de Eustace Kid aquí lo tenemos ahí sale en pequeñito bien escondido y casi nadie se ha dado cuenta pero bueno si queréis conseguirla en la cama es en Quinto Clothing la tenéis toma ahí spam de gratis pero no por lo general Pandaman y Gaimon son dos personajes memes que están un escalón por debajo de Foxy a ver porque estoy analizando esto pero ahora mismo me estoy dando cuenta de que no sé si Gaimon o Pandaman me gusta más voy a decir Pandaman voy a decir Pandaman pero no lo tengo del todo claro Bárbara me da elegir entre las siguientes opciones una tiene que dejar la banda Mami o Robin oh no la Mami chula deja la tripulación vamos a dejar de lado los roles porque evidentemente si quitas a Robin nos jodemos no llegamos a Laftail y no hay manera y si quitamos a Nami evidentemente tampoco llegamos a Laftail porque nos chocamos antes con una palmera en medio del mar es decir evidentemente las dos al igual que casi todos los de la tripulación tienen un rol que si le quitas se ha jodido así que no vamos a entrar en eso y vamos a pensar en que nos hace despertar de sentimientos cada uno que participación tienen en cada arco y la importancia y epicidad y la aportación que tienen en estos y tirando de eso yo me quedo con que Nami se quede en la tripulación y Robin la abandone porque por norma general e insisto sin ese rol final importante Robin tiende a ser un poco más en de PC y estar más como de paso realmente en los arcos evidentemente tienen sus momentos Robin aquí en el Head por ejemplo pues es lo de Jaguar di Saul como llora como ese motivo realmente sin embargo Nami es una personaje más activa que suele estar más en conversaciones en situaciones pues tanto de humor como de como de conversaciones generales de trámite y todo con lo que por lo general yo diría que Nami es más importante en cada arco que Robin Rodrigo Galle nos da con la siguiente elección que dice trama de la nueva película de One Piece siendo canon los piratas rocks o la historia de Joy Boy pues para mí la historia de Joy Boy no puede estar hecha en película sinceramente aparte porque creo que es algo que se debe contar con cuentagotas y poco a poco es decir capítulo semanal capítulo semanal capítulo semanal descanso capítulo semanal con esa magia que tiene ese descanso que nos llena de hype durante dos semanas pues que la historia de Joy Boy se vaya contando de esa manera creo que tiene muchísimo encanto al final un poco como el mensaje que ha ido dando Vegapunk que tiene mucha gracia que sea por capítulos aunque no es tan hypeante evidentemente como puede ser toda la historia de Joy Boy sin embargo creo que eso es mejor vivirlo en el manga mientras que los piratas rocks en general sí que se pueden contar en una película porque es una información que nos gusta más recibirla toda de golpe puede haber acción de por medio como tal vez no se tiene por qué contar con Joy Boy ver cómo se recluta Kaido cómo se recluta Big Mom cómo van a God Valley y tienen la liada padre se separan todos los piratas de rocks todo eso en una película puede ser mucho mejor narrado y más interesante que lo que es la historia de Joy Boy la cual sería muy densa incluso tal vez para hacerla en una película y es mejor ir procesándola capítulo a capítulo así que piratas rocks para la película Joy Boy para el manga y para terminar así un poco a modo chill y chorra I am Kobe nos hace la siguiente preguntita sake vino o cerveza sinceramente voy a dar un tremendo factor ahora mismo el sake a quien le gusta miente el sake es una mierda el sake está guapísimo y es epiquísimo para brindar entre todos como que somos nakamas barra hermanos en el nakama fest precisamente en ese gran banquete siempre al final brindamos los 500 nakamas que somos ahí con sake y es un momento súper especial mientras suena el sake de Binks el sake es más para momentos mientras que lo otro es pues también para momentos sociales y demás pero que encima puede gustarte más el sake sabe a ébola con lo que descartaría el sake y entre cerveza y vino pues bueno pues la verdad que me gustan los dos si ayuda pero yo creo que me asocio más a la cerveza que al vino la verdad y nakamasuelis hasta aquí llegaría este a lecciones de nakamasuelis espero que lo hayáis disfrutado mucho no muchísimo y activo el recordatorio de que podéis ya pillar vuestras entradas de nakama fest que ya se están agotando y solamente van a quedaros dos semanas para poder optar a ellas luego os arrepentiréis como no vengáis y veáis los vídeos como pasó a muchos el año pasado así que nakama dale la oportunidad danos la oportunidad de hacerte disfrutar en nakama fest porque estoy seguro de que te va a gustar muchísimo y lo dicho nakamasuelis hasta aquí llegaría este vídeo espero que lo hayáis disfrutado regaladme un likecito y sobre todísimo ir abajo y suscribiros si todavía no lo estáis y lo dicho nakamas muchas gracias por todo un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!